El Día Nacional del Libro se celebra cada 12 de noviembre en nuestro país y es un buen momento para reflexionar sobre los retos de la creación literaria y la producción de materiales para lectura. Como toda celebración, una fecha como esta sirve para visibilizar la importancia, en este caso, del papel del libro como un mecanismo de difusión de la literatura y otras fuentes de información. En el caso de México, en el caso de Chiapas, puntualmente creo que es también como un recordatorio de que hay a veces una herramienta ahí disponible a la que no siempre se voltea a ver. Los libros son la herramienta que nos permite como seres humanos imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo que nos rodea. Nuestro estado es rico en cuanto a producción literaria. En Chiapas hay mucha creación literaria, creo que es un estado donde hay mucho interés por varias generaciones sobre la escritura, particularmente poética. Aunque también hay una línea narrativa en el estado, creo que la poesía es predominante en cuanto a su escritura. Creo que también hay cierto apoyo al libro, a la creación del libro. No me parece que haya un abandono en ese aspecto. La promoción de libros y la lectura es todo un reto en nuestro país. En Chiapas existen muchas personas que se dedican a escribir y producir libros, aunque se imprimen más de lo que se lee. Lo que considero que puede ser el punto débil es el tema de la difusión del alcance. De pronto pareciera que se escribe y se imprime más de lo que se lee en el estado. Y es, a mi parecer, el mayor reto moderno en Chiapas, que se incrementa el número de lectores y lectoras. No hay tan poca adquisición de libros como algunas personas creen. O sea, hay gente que cree que en Chiapas nadie compra libros y se lee cero. Creo que eso es un error. O sea, creo que sí hay un grupo poblacional bastante interesado en la lectura. En nuestro estado existen muchos proyectos independientes que promueven la lectura y la compra de libros en sus espacios. El escritor hace una invitación a que se acerquen a esta rama del arte, que es la literatura. Lo que trabajamos en estos casos es como acercar nuevas propuestas, tratar de incitar a los públicos a que lean más allá del canon de siempre. O sea, que exploren nuevas y nuevos autores, autoras. Me parece que el trabajo, el principal trabajo en este caso un librero, un editor, es entregar voces frescas, literatura fresca, contemporánea, que de alguna manera a quienes están iniciando o quienes no han dado mucha oportunidad a leer en su cotidianidad puedan sentir un lenguaje que sea cercano a sus realidades. Es comprensible cuando no todos pueden comprar siempre libros. Acérquense también a los libros de segunda mano, son también una alternativa. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.